¿Qué tal mis queridos amigos? Yo soy el Padre Pollo. Y yo soy el Pato Robles. Oye mi querido Pato, ¿tú confías en Dios? Sí. ¿Y en los momentos en que tu vida ha habido tristeza, desesperación, angustia, soledad, ¿confías con la misma intensidad en Dios? Híjole, la verdad es que es una pregunta muy difícil, tengo que ser sincero. La verdad es que me ha costado mucho trabajo, tengo que decir que me he enojado mucho con él, le he reclamado porque en esos momentos no entiendo qué es lo que está pasando. La verdad es que por más que le busco y lo busco, quiero escucharlo, quiero verlo, pues no lo veo en esos momentos, no lo siento. Pero después que comprendo el porqué de las cosas y me doy cuenta cómo van cambiando, cómo van avanzando, realmente me entra una tristeza porque es ahí que comprendo que nunca me dejó. Ánimo mi querido Pato, eso no sucede a todos. ¿Por qué? Porque en el momento de la dificultad y de la prueba es muy difícil confiar en el Señor. Muchas veces volteamos al cielo y confiarnos a Él es muy difícil. Por eso, no te desanimes porque Dios nunca nos abandona. Por eso hoy nosotros te queremos dar cuatro consejos que te ayudarán a confiar más en Dios. Adelante. Primero, debemos conocer a Dios. Esto sin lugar a dudas es lo primero para poder comenzar a confiar en Dios. Porque, ¿cómo puedo yo confiarle mi vida a alguien a quien no conozco? Es muy fácil hablarle de Dios a los demás. Pero, ¿cómo le voy a hablar yo de Dios a los demás si antes no lo he experimentado personalmente? Muchos saben que Dios es un Padre bueno y amoroso y que siempre nos escucha y que siempre está atento a nuestras necesidades. Pero, ¿en realidad cuántas de esas personas han tenido una experiencia real, profunda y personal de ese Dios amoroso, íntimo y personal en su corazón? Yo creo que muy pocas. Así que primero te invito a que lo busques, lo conozcas, para que así quedes cautivado con Él. ¿En dónde lo puedes hacer? En la persona de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es la imagen fiel de Dios Padre. Ánimo, yo te reto. Conócelo porque te vas a cautivar por su persona. Una persona que irradia siempre amor a los demás. Recuerda lo que Él mismo nos dijo en el Evangelio de Juan 14.6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Segundo, aprende a comunicarte con Dios. Como toda relación de amistad, de trabajo o sentimental, es importantísimo el trato diario, el compartir, el comunicarse uno con el otro y abrir su corazón con el otro. Así debe ser con Dios. ¿Te interesa crecer tu confianza con Dios? Te invito a que hables con Él, a que hables con Él de una manera natural. Así como platicas con tus amigos, en tu trabajo, con tu familia. Así de esa manera puedes comunicarte con Dios de una manera sencilla y natural. Platícale aquello que hay en tu corazón y verás que te da las respuestas que tú necesitas. ¿En dónde? En su palabra. Porque solo a través de la oración es que podremos fortalecer nuestra comunión con Dios y aumentar nuestra confianza en Él. Si hoy tú te das cuenta que no confías de la manera correcta en Dios, quizás es porque tu oración está por los suelos. Por eso yo te invito, anímate a hablar con Él, abre tu corazón y tendrás las respuestas que necesitas. Verás que Él tiene el poder de cambiar cualquier situación por la que estés pasando. Ya nos dicen Jeremías, me invocarán y yo los escucharé. Tercero, entrégate totalmente a Dios. Quisiera hacerte una pregunta. ¿En dónde has puesto tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En el dinero? ¿En tus capacidades? ¿En tu intelecto? Hoy el Señor te pide un desprendimiento total de tus capacidades y de tus seguridades materiales. ¿Por qué? Porque únicamente debemos confiar en el Señor Jesús. Muchas veces cuando nosotros confiamos únicamente en nosotros o en nuestras capacidades, vamos a excluir a Dios de nuestra vida. Ánimo, nosotros no tenemos la sabiduría de Dios. Nosotros no tenemos y no somos capaces de saber qué es lo que viene después. Dios sí lo tiene. Dios sí tiene esa capacidad. Así que ya el Señor Jesús nos ha dicho que es más inteligente confiar en Dios. Por eso hoy yo los invito a que nos atrevamos a desconfiar un poquito de nosotros para que podamos confiar un poco más en el Señor Jesús. Si no, recuerda lo que nos dice el libro de los proverbios. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Cuarto, no tengas miedo. Si ya decidiste entregarle todo al Señor, te invito a que elimines el miedo. Ese miedo que nos hace poner los ojos solamente en lo material, en el mañana, en tu situación, en tu problema. Date cuenta que tienes un Dios que es todopoderoso y que es amor y es capaz de cambiar tu situación. Porque muchas veces cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, tiramos la toalla y empezamos a buscar soluciones en otros lados. Por eso yo te invito a que no despegues tu mirada de Dios. Anímate a poner tu confianza en Dios porque cada problema, cada situación difícil por la que estés pasando es un entrenamiento para aumentar nuestra confianza en Dios y que nuestra fe se fortalezca. Ánimo, el Señor nos quiere cercanos a Él, nos quiere felices, nos quiere satisfechos, nos quiere plenos. Ya nos dice San Pablo en la carta a los filipenses 4.6 Aunque pueda parecer difícil confiar en Dios, no es imposible. Tú puedes hacerlo. ¿Qué estás esperando? Ábrele tu corazón y déjate sorprender por Él. Recuerda que al hombre que confía en Dios, el mismo Dios no bendice, sino recuerda lo que dice Jeremías en el capítulo 17. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone en Él su confianza. Será como un árbol que ha sido plantado junto al mar y Él echa sus raíces junto a la corriente. Vendrá el calor y no le hará nada. Y entonces vendrán tantas situaciones y Él nunca dejará de dar fruto. Así que ánimo, nos conviene siempre confiar en el Señor. Yo soy el Padre Pollo. Y yo soy el Pato Robles. Y recuerda que Jesús es la palabra que siempre ilumina tu camino. Hasta la próxima.